Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A nombre de GBA Consultoría y Capacitación y de la contadora Ángeles Mandujano, quien es directora de este programa, les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de los mejores fiscalistas de México. En esta ocasión, hablando del tema medios de defensa fiscal, aspectos a considerar antes de acudir a un medio de defensa en materia fiscal. Hoy nos acompaña el licenciado Miguel Ángel Villa Beltrán, de quien me permitiré dar una breve reseña de su trayectoria profesional. Cuenta con la maestría en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con la especialidad en Derecho Fiscal y Administrativo por la UNAM. Es licenciado en Derecho por la misma institución. Cursó el diplomado Programa Integral de Formación Profesional en materia de Comercio Exterior y Aduanas. Y el taller de habilidades docentes en el Instituto de Especialización para Ejecutivos. En su experiencia laboral, actualmente se desempeña como socio director en Villa y Beltrán Abogados SC. Fue asociado litigante en materia fiscal y administrativa en Desarrollo del Factor Patrimonial SC y en Lexcorp Abogados SC. Fungió como coordinador en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en la Zagarpa. Colaboró de manera externa en materia de Comercio Exterior en el despacho Emilio Margain y Asociados SC. Abogado litigante en materia fiscal, administrativa y Comercio Exterior y como gerente jurídico en la agencia aduanal Nancy Saldaña SC. En el área docente, se desempeña como profesor en la materia de Código Fiscal de la Federación y Medios de Defensa Fiscal, en Diplomados de Titulación y Actualización, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el TEC de Monterrey, en el Instituto de Especialización para Ejecutivos, en GBA, Consultoría y Capacitación, en el Sistema de Administración Tributaria y en la Universidad Chapultepec. Participó como sínodo por la UNAM en el proceso de evaluación oral de funcionarios del Sistema de Administración Tributaria. Los dejo en la conducción del programa con el contador Francisco Cárdenas Guerrero. Gracias. ¿Qué tal amigo? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Los Mujeres Fiscalistas de México y en esta tarde nos acompaña el licenciado Miguel Ángel Villa. Miguel Ángel, bienvenido y muchas gracias por aceptar. Muchas gracias Francisco, buenas tardes, gracias por la invitación. Muy buenas tardes Miguel. Pues el tema que nos ocupa el día de hoy, amigos, es relacionado con los medios de defensa fiscal y pues para ello nos acompaña el licenciado Miguel Ángel Villa, en el cual vamos a platicar sobre este tema y los aspectos a considerar antes de la interposición de estos medios de defensa. Nada más que para empezar a mí me gustaría preguntarle a nuestro invitado, Miguel, ¿usted nos platicas un poquito de qué medios de defensa estamos hablando, qué son los medios de defensa y vamos platicando sobre el tema poco a poco, te parece? Claro que sí, Francisco. Mira, ¿qué sucede cuando tenemos algún inconveniente con las autoridades administrativas a las autoridades fiscales en este caso? Es decir, cuando nuestro interés está en contra de lo que considera la autoridad fiscal. Es decir, tenemos nosotros un criterio, la autoridad tiene otro criterio, la falta de ponernos de acuerdo con la autoridad nos lleva a una determinación de un crédito fiscal o a la imposición de gravámenes que o por su monto no estamos en disposición de poder asumir o bien que por el criterio en razón del cual fue determinado este crédito fiscal pues no estamos en posibilidades de cumplirlo. Tenemos varias opciones, tenemos algunas instancias administrativas, es decir, la posibilidad de poner a consideración la autoridad o la reconsideración de su criterio o bien la posibilidad de ir a un medio de defensa. ¿Cuál es la diferencia? En la instancia administrativa el contribuyente acude ante la propia autoridad a solicitarle la reconsideración de su criterio. En tanto que en un medio de defensa ya hay una controversia, es decir, lo que comúnmente escuchamos que decimos los abogados, una litis, en donde se va a poner a consideración de un tercero el criterio que esté llevándonos a la determinación del crédito fiscal, es decir, ya no es la posibilidad de pedirle a la autoridad que reconsidere su criterio, sino el sometimiento de esa consideración ante un tercero se supone infarcial. Por principio de cuentas, de las instancias administrativas tenemos la reconsideración, es decir, la posibilidad de acudir ante la autoridad y pedirle que reconsidere sobre el criterio en razón del cual está determinando una resolución o está determinando un crédito fiscal. La situación aquí con la reconsideración es que para poder nosotros ir a una reconsideración no tenemos que tener medio de defensa interpuesto, es decir, no puedes… No te fuiste a defender antes. Exactamente. O si te fuiste a defender te tienes que desistir del medio. Esto es para decirlo de alguna manera metafórica, no puedes pedir, perdón, o pedir que te reconsideren un criterio con la espada desenvainada, es decir, por un lado te llevo a un medio de defensa ante un tribunal y por otro lado te estoy pidiendo que reconsidere. Necesariamente tienes que estar, por decirlo de alguna manera, libre de la interposición de un medio de defensa. Tienes que presentar tu promoción ante la autoridad solicitando que reconsidere los motivos por los cuales te impuso una sanción o te impuso una carga o te impuso un crédito fiscal. O sea, existe cierta discrecionalidad de la autoridad para responderte favorable o no favorablemente a tu petición. Ok. Aquí, Miguel, ¿qué pasa si me desisto? ¿Qué consecuencias traería en caso de que fuera negativa la resolución por parte de la autoridad misma en reconsideración? Bueno, el Código Fiscal de la Federación nos maneja, si no me creas mucho acerca de los artículos porque luego me los cambian cada año, figúrense nada más. Por ahí del artículo 36 del Código Fiscal de la Federación nos dice, el Código Fiscal, que las instancias o las peticiones de reconsideración a las autoridades fiscales no constituyen una instancia y por consiguiente no son impugnables. Sin embargo, por criterios jurisprudenciales, por la Suprema Corte de Justicia y en general por el Poder Judicial de la Federación, tenemos que existen criterios que nos dicen que sí es posible la impugnación de una resolución a una consideración en tanto te genera una afectación a tu interés jurídico y por supuesto en esta materia en tu interés fiscal. Por consiguiente, ante la negativa de una reconsideración puedes interponer medio de defensa. Ciertamente se reducen las posibilidades de obtener un fallo favorable, más existe la posibilidad de impugnar esa negativa. Ya sea la negativa a admitirte tu reconsideración o bien la respuesta negativa que te den al criterio que hayas sustentado tú y que pides que se te reconsidere. Sí, porque por un lado tú ya te desististe de tu medio de defensa y para tener derecho a la reconsideración y en la reconsideración te vuelven a negar. Te vuelven a negar o simplemente no te admiten, te desechan tu promoción y por consiguiente te dejan en estado de incertidumbre porque no tienes ante una situación así la certeza de cuál fue el razonamiento, el motivo, la sistemática o la metodología que siguió la autoridad para determinar desechar tu promoción. En todo caso tú vas en búsqueda de que te determinen en el fondo de tu promoción, es decir, que te den una razón sobre la situación que estás planteando de fondo y no una cuestión de forma que sea meramente que te digan que te desechan la promoción por lo que tú quieras, a veces porque no reúne los requisitos o a veces simplemente por considerar la autoridad que no es procedente de tu promoción. ¿Hay algún plazo para interponer esta reconsideración? No hay propiamente un plazo, es decir, tú puedes interponer por una única ocasión la reconsideración de una resolución ante el superior de la autoridad que te la emitió, pero bueno, si hacemos un análisis ahí de los mecanismos, de los términos legales para ir a un medio de defensa, pues tendrá que ser, o antes de que se te venza el término del medio de defensa, en la idea de que si tú estableces una estrategia de defensa, si te dan una respuesta negativa, pues puedes interponer tu medio de defensa, o bien, si ya se te venció tu medio de defensa, bueno, pues tendrás que estarte a lo que te resuelvan, o en su caso, junto con tu abogado, en materia fiscal, diseñar la estrategia que seguirás ante la respuesta que te ven, ¿no? Pero propiamente la ley no nos maneja un término específico, como podría ser en cualquier otro supuesto que nos maneja la ley, términos, puede ser incluso de horas, como es el caso de la huelga, que es otra materia completamente distinta, donde sí se manejan términos de horas, o bien de días, tres días, cinco días, diez días, depende. Muy evidentemente no hay un término legal, sino dependerá de la estrategia legal de defensa que quiera ser. Entonces es el primero con la propia autoridad, la reconsideración. ¿Algún otro también? Y fíjate, curiosamente tenemos ahí el recurso de revocación. El recurso de revocación pareciera ser un medio de defensa ya per se, pero qué peculiaridad tiene, que se interpone ante la misma autoridad, ante la misma autoridad que te determinó un crédito fiscal o una resolución, luego entonces pareciera ser que estamos irrumpiendo con el principio general de derecho que te dice que no puede ser juez y parte. Por esa razón es que lo consideramos como un recurso administrativo o una instancia administrativa, porque no estás sometiendo tu criterio ante un tercero, sino es ante la misma autoridad, ante quien estás pidiendo que revoque la resolución que te emitió. Al efecto, pues tendrás que hacer valer tú cuáles son los elementos que consideras ilegales en una resolución. El artículo 38 del Código Fiscal de la Federación es el precepto en materia fiscal, dice por ahí algunos abogados en el largo jurídico, es el caballito de batalla, es decir, todo acto de autoridad emitido por autoridad fiscal que deba de ser notificado debe de reunir los lineamientos que establece el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación. Si tú consideras que el acto que te está emitiendo la autoridad, la resolución que te está emitiendo una autoridad, no reúne uno de los requisitos o varios de los requisitos que establece el artículo 38, tú tienes la posibilidad de irte a un recurso de revocación. En el caso, vamos a establecerlo así, del Servicio de Administración Tributaria o de las autoridades fiscales, porque en materia de seguridad social también existen otros recursos administrativos propios de la materia de que se trata, el recurso de inconformidad para el Seguro Social o el recurso de inconformidad para el Instituto Mexicano, el Fonavit y Seguro Social, exactamente. Luego entonces tenemos el recurso de revocación, harás valer en el recurso de revocación cuál de los requisitos del artículo 38 del Código Fiscal de la Federación consideras tú que no se está reuniendo en esa resolución, por lo que le pides a la autoridad que revoque su resolución, es decir, que cambie su criterio y que revoque esa resolución. ¿Qué posibilidades tenemos de obtener un fallo favorable a una resolución? Es como lo que se ve, como que dices, caray, cuando ellos mismos como que dices, mejor no, mejor nos vamos a otra instancia. De hecho, curiosamente, yo me atrevería a decir que el recurso de revocación es el medio de defensa o la instancia administrativa de la que más gustan los contadores. Los abogados somos como uno de los varios del recurso porque desde nuestra perspectiva es precisamente pedirle a quien ya te impuso una resolución, un crédito, una carga, pues pedirle que lo modifique. De algún modo nos da la impresión a nosotros desde la perspectiva jurídica que estás abriendo tu defensa, es decir, le estás dejando entrever a la autoridad pues cuál va a ser tu defensa, ¿no? Lo cual luego se presta para que las autoridades al resolverte el recurso de revocación pretendan indebidamente mejorar la fundamentación o la motivación de la resolución originaria. Pero bueno, para los contadores les da ciertamente ciertos resultados, particularmente cuando hacen valer la situación de falta de fundamentación y más aún de falta de motivación. ¿A qué me refiero con esto de falta de motivación? Cuando, por decirte algo, en una visita domiciliaria, el contador aportó toda la documentación que le requirieron, casi casi hasta en el número de letra y tipo de letra que le requirieron. Y al 10, quieren los auditores que presenten los papeles de trabajo. Y al aposto, al revisar la resolución que le determina el crédito, encuentran que el auditor o el visitador no valoró algunas de las documentales que exhibió. Entonces, y que es muy evidente y claro que no las valoró, a lo mejor comúnmente sucede que te ponen ahí que de la documentación que exhibiste y te enuncian los 15, 20, 30, 40 papeles que tú exhibiste, te los enuncian meramente y después te dicen que de la documentación y del análisis de la documentación encuentran que no desvirtúa las observaciones que te hicieron. Ese solo señalamiento no constituye una motivación en términos legales. ¿Por qué razón? Porque no hay un análisis. No te está diciendo en qué consistió el análisis, cuál fue la metodología, cuál fue el razonamiento que siguió la autoridad. Meramente te está diciendo, tú me exhibiste toda esta documentación y yo considero que no desvirtúa las observaciones. Sí, pero me dejas en estado de incertidumbre. ¿Por qué razón? Yo no sé cuál fue el criterio que seguiste. Si realmente las analizaste, no las analizaste. Ok, si no desvirtúa la observación, ¿por qué razón no la desvirtúa? Claro. Es decir, ¿cuál es el valor probatorio y el alcance probatorio de lo que te estoy exhibiendo? Es decir, si te exhibí documentales públicas o te exhibí documentales privadas, ahorita explicamos más adelante cómo nos exhibimos una y otra, ¿por qué razón sí sirven para desvirtuar las observaciones o por qué razón no sirven? O incluso, ¿cuál fue el documento idóneo que debía exhibir? Ok. Lo cual me deja en completo estado de incertidumbre. Que a ti te digan, lo que me exhibiste no me sirve, pues en ningún modo te da certeza sobre qué es lo entonces lo que debía haber exhibido, o en qué me equivoqué, o en dónde estuvo el error, o en dónde nace el origen de la observación. Falga la redundancia, el origen de la observación. Bueno, es particularmente fructífero el recurso de revocación para los contadores cuando hacen valer este tipo de observaciones y que...